Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila. Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila. Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila. Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila. Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila. Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.